Comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pasto Comandante operativo y subcomandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta 30 años de servicio a la patria donde venimos con toda una experiencia y unas capacidades para trabajar por la convivencia y la seguridad ciudadana de todos los habitantes de esa región del país Nuestro objetivo fundamental es fortalecer los equipos de trabajo que hay las estrategias que se han venido desarrollando con las autoridades administrativas de orden regional y municipal Obviamente vamos a traer unos apuntes que nos permitan a nosotros dar un fortalecimiento a esas estrategias que nos permitan avanzar en la convivencia y la seguridad ciudadana Sabemos de los grandes retos que tiene todo lo que está relacionado con este tema pero también somos respetuosos del trabajo que han hecho mi general Moreno Miranda y el objetivo de nosotros es construir sobre lo construido El objetivo principal de todo nuestro nuevo equipo de trabajo que estamos iniciando hoy o el equipo de trabajo que estamos tomando hoy el objetivo es garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana el libre ejercicio de las libertades públicas la protección de los líderes sociales y comunales de toda la población vulnerable de todo índole pensamiento ideología religión tendencias o orientaciones sexuales aquí venimos con el objetivo de trabajar mancomunadamente entre todos hacer parte de ese engranaje que se tiene por parte del Estado ese engranaje por parte de los entes regionales y engranaje por los entes municipales sabemos que hay un trabajo muy interesante que se viene haciendo hay estrategias implementadas que han dado buenos resultados y el objetivo es fortalecerlos uno de ellos es básicamente también la brigada institucional contra el homicidio lo vemos con buenos muy buenos ojos lo que se viene trabajando particularmente porque el día sábado después del homicidio múltiple se llegó llegaron todos los equipos a trabajar a pesar que era un fin de semana no estaban disponibles otras entidades no estaban de turno como decimos nosotros no estaban a puertas pero llegaron a ayudar con ese fortalecimiento a ese trabajo mancomunado para poder esclarecer los hechos vengo o estoy haciendo curso también para brigadier general vamos a tener unos espacios académicos que cumplir también para poder ascender unos créditos académicos por tal razón también el mando institucional y el señor director general y con el aval del gobierno nacional fue destinado otro al lado el señor coronel Juan Carlos Ramírez quien va a quedar encargado la unidad y por supuesto él también tiene un bagaje importante en el cumplimiento de nuestra misión institucional viene de ser su comandante de la policía metropolitana de Soacha ya fue comandante de departamento de policía en Sucre y varios cargos administrativos y operacionales que ha desarrollado durante sus aproximadamente 28 años de servicio también a la patria lo voy a dar paso ahí para que se presenten lo conozcan y comencemos aquí a trabajar arduamente con todos nosotros con todo este equipo de trabajo decir a los periodistas que nos agrada mucho que nos acompañen hoy aquí venimos a trabajar mancomunadamente obviamente el reto es grande y aquí todos tenemos que aportar para la seguridad ciudadana muchas gracias por asistir lo doy paso al señor coronel Juan Carlos muchas gracias Dios y patria muy buenos días para todos como lo decía mi coronel R. Estrepo si venimos con todas con toda la energía del caso trabajar por la convivencia y seguridad ciudadana de la metropolitana de Cúcuta de la jurisdicción hay un reto importante institucional relacionado con las tres líneas de trabajo pues de nuestro señor director y basando todo el tema en el respeto y la promoción por los derechos humanos frente a lo que es la comunidad y obviamente la capacitación de nuestros policías en esta temática igualmente todo lo que tiene que ver con la prevención y la disuasión del delito y el crimen un trabajo mancomunado tanto con autoridades administrativas político administrativas fiscalía general de la nación y sobre todo el tema de la denuncia ciudadana que es importantísimo y la colaboración obviamente de ustedes los medios de comunicación que hacen posible que las cosas se sepan y finalmente lo que tiene que ver con la acción contra el delito y el crimen importante que todos estemos alineados en esa en esa misma órbita y que trabajemos por la seguridad de los de los cucuteños y la zona metropolitana de esta ciudad igualmente agradecerles por asistir estaremos atentos a cualquier situación mi coronel como bien lo señala pues yo vengo como subcomandante vengo de ser subcomandante de la policía metropolitana de Soacha igualmente trabajé en el departamento de Caquetá fui comandante operativo en el departamento del Cauca problemáticas digamos parecidas tuve la oportunidad de trabajar en Cúcuta hace unos años y la idea es seguir trabajando por la reactivación económica y la convivencia y seguridad en esta ciudad muchas gracias debemos referenciar que este comando y al igual que su comando y todos los oficiales que nos van a acompañar en este equipo de trabajo debemos ser 24 7 7 días a la semana 24 horas del día trabajando por la comunidad trabajando por la seguridad ciudadana un comando de puertas abiertas el objetivo es ser muy incluyentes vinculantes en todo el proceso de la seguridad ciudadana y ustedes hacen parte de este de este engranaje por eso los invitamos a que participen también en la construcción de la misma sin alguna pregunta antes de pasar a los casos del fin de semana y las acciones operacionales con mucho gusto le contestamos las preguntas usted lo referencia muy bien para la gente y con la gente especialmente también con nuestro personal vamos a trabajar por el bienestar de nuestros uniformados por su consolidación espiritual por la unidad familiar de nuestros uniformados y por supuesto también para la preparación y formación académica de ellos muchos líderes o población civil de pronto muchas veces quiere hablar con el comandante de la policía metropolitana pero en ocasión ha sido imposible es posible que usted pronto atienda algún civil alguna persona de la comunidad algún líder comunal que quiera hablar con usted el objetivo el objetivo es sacar una programación en conjunto con la administración municipal para ir al barrio ir a la comuna que eso nos permita escuchar no solamente a los líderes sino a todas las personas que recién en esos sectores para la construcción de esa estrategia operacional que debe tener la policía y la administración municipal de acuerdo a la nueva direccionamiento que ha dado el señor presidente de la república con respecto a la seguridad humana no solamente es una responsabilidad de la policía nacional como hemos mencionado sino todas las capacidades que tienen las administraciones municipales las administraciones regionales y por supuesto todas las capacidades del estado de orden nacional bueno vamos a referenciarnos sobre el lamentable hecho que se presentó el día sábado en horas de la tarde con respecto al homicidio múltiple una vez se conoció el hecho se hizo el plan candado en toda la ciudad activamos varios planes que buscaban captura en forma inmediata o en fragancia de los autores del hecho lamentablemente no se tuvo ningún resultado frente al mismo en ese momento pero a través de ya las pesquisas que adelantaron nuestra policía judicial y el acompañamiento de la brigada interinstitucional contra el homicidio comenzamos a trabajar en equipo para recolectar en el menor tiempo posible todos los elementos materiales de prueba el director sancional de fiscalías inmediatamente también asignó un fiscal que dio todas las órdenes judiciales para actuar en forma contundente en el marco de la norma y de las leyes establecidas para dar con los autores materiales intelectuales en este momento que están en esa tesis ya estamos encaminados estamos con todos los esfuerzos para llegar al esclarecimiento de los mismos y hacer las capturas e imputaciones que sean necesarias a los autores materiales y los autores intelectuales de este lamentable hecho este hecho que luta a la comunidad cucuteña en este momento estamos trabajando en la tesis en esa tesis tienen que hacer resultados oportunos pertinentes en coordinación con nuestra fiscalía general de la nación como lo he referenciado que hay un fiscal ya asignado y se dieron todas las órdenes de policía judicial para actuar en forma contundente se hicieron todos los actos urgentes se fortalecieron en ese equipo de trabajo cruzamos informaciones con organismos de inteligencia del estado se está trabajando articuladamente con los funcionarios de policía judicial tanto nuestra sección de policía judicial investigación criminal y el cuerpo técnico de investigaciones para dar las capturas en el menor tiempo posible de los autores materiales y si los hay de los autores intelectuales de ese homicidio múltiple bueno podemos referenciar en el momento que lamentablemente este caso se inicia por un ajuste de cuentas por el microtráfico en el lugar de los hechos se hicieron los actos urgentes como lo referencio muy detalladamente se protegió el lugar de los hechos nuestros peritos iniciaron la verificación y en el lugar de los hechos se encontraron varios elementos o más bien sustancias alucinógenas que infieren que en el lugar se presentaba la venta a por menor de estupefacientes que es posiblemente en ese momento se manejó como la hipótesis y ahorita ya la manejamos como la tesis lamentablemente habían tres personas que no tenían digamos una correlación con esta actividad ilegal que fueron asesinadas por este grupo de sicarios que llegaron a cometer este acto ilícito no hay capturados en este momento frente a este hecho lo que tenemos es una reacción de un caso que se viene investigando con anterioridad para golpear una un grupo delictivo como un organizado que delinque en la ciudad de Cúcuta allí el día de ayer se hicieron dos allanamientos de los cuales se encontraron unos elementos que están que son ilegales que no están autorizados para el porte del ciudadano del común dos elementos de uso privativo de la fuerza pública o las fuerzas militares material de guerra que no es de uso común y eso ocasiona que se presenten unas las capturas en fragancia después de haberse realizado la diligencia de allanamiento y registro a dos viviendas en día de la tarde estamos trabajando por supuesto como lo mencionan en el omisión múltiple que es lo que nos hemos focalizado se han hecho todas las pruebas que se han hecho cruce de información cruce de base de datos con el fin de dar de las capturas y poder judicializar debemos dar en el menor tiempo posible una respuesta a la comunidad cucuteña con las capturas e imputaciones de algunos ciudadanos que puedan estar comprometidos con ese hecho que se presentó el día sábado en la tarde hoy en la tarde va a haber un consejo de seguridad en el momento entiendo que lo va a presidir el secretario de seguridad y ahí se tomarán las decisiones con las demás autoridades para ofrecer una recompensa si es necesario listo entonces vamos a dar paso como lo mencionamos ya a los hechos de esclarecimiento del fin de semana con la misma metodología que se ha venido trabajando anteriormente muchas gracias muchas gracias por su asistencia una felicitata para todos todos los bendiga es un honor ser policía permiso mi coronel para continuar con el balance operativo que se realizó desde el 22 al 28 de agosto de este año corriente lo ocurrió la tercera semana de este mes han sido capturados 87 personas de las cuales 12 fueron por orden judicial y 75 en flagrancia 40 por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes 13 por el delito de hurto en todas sus modalidades 6 por el uso de documento falso 4 por violencia intrafamiliar 2 por el delito de porte ilegal de armas de fuego 2 por el delito de receptación y 20 personas por delitos de menor impacto de esta manera también fueron incautadas 3 armas de fuego 11 cartuchos de diferentes calibres logrando la incautación de más de 14.000 gramos de cocaína 993 gramos de marihuana 180 gramos de base de coca y 95 gramos de bazuco por parte de nuestra unidad de policía judicial y en coordinación con la fiscalía general de la nación mediante las diligencias de allanamiento y registro se logró la captura de tres personas miembros del grupo delincuencial común organizado los trampa por el delito del hurto calificado agravado señalados de cometer hurtos en esta modalidad de fleteo por más de 290 millones de pesos en el área metropolitana de cúcter buenos días dios y patria bueno como lo mencionaba mi coronel estas personas fueron capturadas por orden judicial esto se deriva luego de un trabajo investigativo en coordinación con la fiscalía general de la nación nuestro cuerpo técnico de investigación se logra recolectar todo el material probatorio en el cual nos permite establecer que ellos se dedicaban al tema de hurto a personas en la modalidad fleteo con arma de fuego tenemos varios casos que se le imputan principalmente estos hurtos los cometían en el sector del centro comercial Ventura bueno las víctimas salían de las entidades bancarias del centro comercial Ventura y otros hurtos en el sector céntrico de la ciudad es así como se dejan a disposición y se encuentran con medida de aseguramiento señor esta persona ha sido reconocida por las víctimas si si claro ya tenemos varias víctimas que lo reconocen y pues luego de esta presentación en medio esperamos que otras víctimas lleguen y nos hagan reconocimiento si dos de ellos tienen antecedentes son reincidentes en el tema del hurto seguimos trabajando porque si tenemos otras otras personas que tenemos que identificar y posteriormente capturar de igual manera nuestra policía judicial logró la captura mediante la orden de judicial de alias pocho solicitado por el delito de homicidio señalado de participar en los hechos sucedidos el dos de agosto al interior de un villar en el barrio la esperanza donde resultaron heridas por arma de fuego cuatro personas entre ellas jen carlos ríos garcía quien falleció por la gravedad de estas heridas bueno esta persona es capturada por el delito de homicidio agravado como lo mencionaba mi coronel los hechos que ocurrieron el dos de agosto en un villar en las américas donde resultaron tres personas heridas y muere otra producto del del ataque en el momento de la reacción policial hubo dos capturas de dos personas con dos armas de juego se encuentran con medida de aseguramiento y como las investigaciones siguen nuestro trabajo con fiscalía sigue verificando que otras personas participaron en el hecho por eso presentamos a este señor alias pocho hoy como también partícipe de estos hechos él es la persona que se encargó de o que se encontraba con los con los sicarios el día de los hechos este hecho se presenta por un tema de control territorial por tráfico de estupepacientes de esta manera nuestro modelo nacional comunitario por cuadrantes adscritos al CAICESI gracias al apoyo de nuestra ciudadanía esa valiosa información en el barrio Belisario se logra la captura en flagrancia a Yurley Carolina Gelbes Chivatá quien había hurtado un teléfono celular cien mil pesos y el producido de todo el día que había tenido el vehículo y su conductor taxista en la modalidad de atraco intimidándolo con arma cortopunzante bueno dios y patria buenos días como lo mencionaba mi coronel dentro de la estrategia gracias al trabajo que hay muy articulado de la red de apoyo de este significativo grupo de taxistas y con el trabajo igualmente de la policía nacional específicamente en la comuna número 8 donde ha sido afectada por este delito en hechos del pasado miércoles en la noche donde la ciudadana acá presente yurley carolina gelves se encontraba en compañía de otro sujeto que ya está individualizado gracias a la oportuna reacción se da captura se incauta un arma blanca y se recupera el celular y el producido del señor taxista es de anotar que la ciudadana tiene cuatro anotaciones judiciales entre ellas por hurto agravado calificado lesiones personales porte y tráfico estupefacientes y amenazas pagó contena cuatro años en la cárcel modelo y hace poco salió de ella seguiremos trabajando de manera contundente para dar estos resultados que le den tranquilidad especialmente al gremio de transporte público individual generalmente pedían el servicio en un punto y al llegar al siguiente punto abordaba a otro ciudadano y es donde intimían con arma blanca y despojaban las pertenencias para allá el juez de control de garantías la medida intramural en centro carcelario mayor agradeciéndole siempre la oportuna participación para los medios de